Hola, me llamo Cristina y me hice un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental Urbina. Pues me puse la ortodoncia porque tenía los dientes un poco movidos, sobre todo la parte de los paletos y entonces pues decidí ponérmela. Y la verdad que al principio me sentí un poco rara porque para comer y eso, pues la sensación es un poco complicada de llevarla, pero luego estuve muy bien. Los dos años que duró el tratamiento pues me sentí bien. Después de quitarmelo, pues nada, el resultado es este y estoy muy contenta. Desde que era pequeñita pues vengo a la Clínica Dental Urbina. Toda mi familia ha pasado por aquí, entonces decidí hacerme el tratamiento con ellos porque son unos muy buenos profesionales. El equipo de Clínica Urbina me trata súper bien, entonces me gusta venir aquí porque aparte las instalaciones son súper nuevas y entonces pues estoy muy a gusto cada vez que vengo. A pesar de que el tratamiento de ortodoncia generalmente es caro, aquí me han dado muchas facilidades de pago lo que me ha resultado mucho más cómodo. Bueno, yo antes no podía hacer esto. Estoy muy agradecida a vosotros por el trato que me habéis dado, llevo toda la vida viniendo y voy a seguir haciéndolo.